Vivo a Santa Cruz, con la tierra de mi corazón, ese es mi pariente, yo voy a seguir así, a Cristo, vivo de Santa Cruz, eso es, sí, claro que soy pariente como nuestro, esto es lo que le hace falta a su espalda, esa es mi pariente, así que bueno, viva Santa Cruz, con la tierra, es la tierra de mi corazón, claro que sí, viva Santa Cruz, esa es pariente, primer anillo, segundo anillo, esa fue pariente, ahora el casco viejo pariente, esa es una buena de almohada, necesito más jaboncillo, no voy a cansar, no voy a hacer, ahora sí pariente, viva Santa Cruz, en la tierra de mi corazón, viva Santa Cruz, ¿o qué dicen ustedes pariente? ya está limpio todo, aunque venga, yo los voy a ir a saber, ahora sí, es pariente, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, viva Juan que no olvide, viva Santa Cruz, otra vez, pasaron a la peñadita, me muevo el segundo, tercero, cuarto anillo, ahora sí, es caro viejo pariente, ahora sí, los atrasa, el lugar se ve, está limpio todo, señora Adams cognizando a suami en cuenta, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, ad와 Patch, viva Santa Cruz,